Aquí estamos de nuevo. La próxima, la próxima le voy a quitar esto de aquí, porque no tengo que oírme porque me oigo ya sin re... ¿Sin re qué? Sin re... Delay. Estamos con un poquito más, porque hemos estado haciendo un pequeño repaso. Lo habíamos hecho antes, no os lo voy a repetir, pero sí se nos habían quedado algunos compañeros en el tintero que no debe ser así. Entonces, os hago un pequeño... Luego hacemos un repaso final, pero sí quería nombrar a otras personas que han pasado, que nos han dado su opinión. Como Rodolfo Benito, que ya directamente en su momento tuve el arrebato y le nombré presidente de comisiones. Pero bueno, la realidad es que es ex secretario general de comisiones soberanas Madrid, además de presidente de la Fundación Primera de Mayo y secretario de Estudios. Estaba hablando de todo el soporte ideológico que hay detrás, de la necesidad de un sindicato fuerte, de un movimiento sindical fuerte, frente al verdadero desmantelamiento del estado de bienestar. Y nos hizo un pequeño dibujo de cómo posicionarse en este siglo XXI. Esta necesidad que también estuvimos hablando, de nuevo creo que fue con Pepe Campos, no, no fue con Pepe Campos, fue con Ramón Cotarello, de la gran diferencia, creo recordar, entre lo que es un sindicato poderoso y... pues tampoco fue con Ramón, fue con Kim. Y lo que podría ser una sociedad protectora de trabajadores relacionada con las sociedades protectoras de animales. Hablando de una obra de teatro que está en ciernes. Y entonces decía, mira, las sociedades protectoras, de lo que sea, los dueños son los que están ahí, los sindicatos fuertes son los propios trabajadores que lo conforman. También nos dio su visión muy, muy precisa, como siempre, Javier Doz, secretario general internacional. Hablaba del porqué de la jornada europea convocada por la Confederación, Confederación Europea de Sindicatos, de la potencia que ha tenido esta jornada europea, con una participación de 23 países. y utilizó un término que se me quedó ahí, que era el cuarto presidente, refiriéndose al poder financiero, a esta fuerza oculta, ¿verdad? Y destacaba, señalaba precisamente, como el FMI coincidía con el movimiento sindical a la hora de decir a Europa, a Bruselas, oye, no, Alemania, no puedes continuar con estas políticas de austeridad extrema. Este punto coincidente se subrayó. Y Andrés Aguilera vino desde Chile, es el secretario de Relaciones Internacionales del CUT en Chile, hablándonos de las situaciones, de las similitudes entre la situación en Chile y la situación aquí en España, no solamente en torno al movimiento sindical, sino también al planteamiento actual de los dos gobiernos, el gobierno de Sebastián Piñeira y el gobierno de Mariano Rajoy. Hablaba, nos habló de la reforma tributaria allí y del 14% del movimiento estudiantil potente que estaba respondiendo a también jornadas de movilización. Y ahora tenemos, por fin, me dicen que ya tenemos la conexión en streaming. Tenemos a Jorge Hernández Menéndez. Jorge, ¿me escuchas? Sí, sí, hola. Yo, hola. Sí, te estamos escuchando, vale, perfecto. Entonces, si yo no te escuché muy bien, Jorge, os comentamos, tenemos a un compañero, Jorge Hernández Menéndez, hace poquito estaba aquí con nosotros, donde solamente quedamos cuatro en el estudio. Jorge, coméntanos un poco tus primeras impresiones. ¿Cómo se está viviendo la manifestación ahí? Pues se está viviendo con tranquilidad. Hay muchísima gente, muy buen ambiente. He visto gente con tambores. La policía parece estar tranquila. Todo el mundo con banderas. Y bien, por ahora, todo bien. Bien, ¿puedes hacer un cálculo estimado de cuánta gente puede haber por ahí? Supongo que ni de coña. Pero vamos, si se lo preguntamos a unos, nos dirán que 5 o 7, ¿no? Sí, puede que miles, no sé, no sé. No, seguro. Muchísimos, muchísimos. Vamos, no se ve, solo se ven los edificios, no se ve el suelo. ¿No se ve el suelo? No. Estamos viendo imágenes. Ya estamos recibiendo imágenes vuestras en este ensayo en directo. Estamos en streaming. Estamos en streaming y no, porque me están diciendo que tenemos también imágenes que habéis tenido que volcarnos previamente porque hay mucho movimiento y mucha demanda de esta línea, ¿no? Sí, sí. Hay muchísima aglomeración y es muy difícil tener cobertura tanto 3G como de móvil. Me he tenido que apartar un poco y muchísima gente, las líneas están medio saturadas y nada. Jorge, una pregunta un poquito más personal. Y ya que estás ahí, después de toda la traya que llevas encima, porque Jorge es uno de los que han estado desde las 10 de la mañana de ayer trabajando, lleva toda la noche sin dormir, como todos. ¿Cómo has vivido tú esta jornada? ¿Cómo te sientes, Jorge? Bueno, contento porque se respira un buen ambiente. Algo cansado, sí que es cierto, pero desde aquí quisiera animar a todo el mundo que se anime a venir porque hay gente de todas las edades y de todo tipo y ahí se respira buen ambiente. Así que desde aquí quiero invitar a todo el mundo que todavía no se haya animado a venir, que venga y uno más para todo esto. Uno, no, cuatro, porque nosotros estamos aquí, quedamos cuatro personas. Vamos a agradecerte la conexión, los vídeos que nos estáis enviando. Vamos a intentar tener una conexión en directo de nuevo por streaming. Si no, en muy pocos minutos, muy pocos minutos quiere decir cinco minutos, tres minutos, volvemos a conectar con vosotros para mostraros nuevos vídeos de la manifestación y ya hacer este agradecimiento final y dejaros con el vídeo prometido, un vídeo del premio Nobel Joseph Stiglitz. Muchísimas gracias, Jorge. Vale, de nada, hombre. Oye, a ti más. ¿Eh? ¿Haz un vídeo más? Ah, sí, sí, se intentará a ver cómo responden las líneas. Venga, un abrazo a todos, gracias. Venga, chao.